¡No me avise que no me avise! ¡No me avise que no me avise! ¡Sáquate no me avise! ¡Sáquate no me avise! ¿Margarita? ¡Nicolás! ¿Pero cómo? ¿Greis? ¡Ay mira tú! ¡Han venido juntos! ¡Mira, no sabía! ¿No hay nada que quieren contarme? Ustedes creen que yo soy tonto, ¿no? Sé perfectamente lo que está pasando aquí. La broma. Claro, la broma. Tú te disfrazas de chica sexy y Margarita se ríe de la cara que pongo yo. La broma, exactamente, sí. La broma, Nicolás, sí. Pero no descubriste. Ni que fuera sonso. No, a ti no se te escapa ni una, Nicolás. Jamás. Vamos a mañar, ¿me acompañas? Vamos, gracias. Que fuera tonto. Yo sabía que eso no iba a funcionar. Ay, qué cínica eres. Hay que pensar en un plan B. No, ni plan B, ni C, ni Z. Se acabó. Pero Grace. Te he dicho que se acabó, así se queda. Grace, recapacita. No, Margarita, por favor, no te metas. No, Margarita, por favor, no te metas. No, Margarita. Te he dicho que no. Grace, ya va. Grace, ya, Grace. ¡Ay! Rasek. Sí. Ah, ya te enteraste. Pasado mañana. Eh, a Hawái. Muérete de envidia. Oye, ¿por qué no te vas a mi casa mañana? Voy a hacer una despedida, una parrilladita. Sí, anda con tu flaca o... O la que esté saliendo ahora, no importa. Dale, te espero. Chao. ¿Me perdí de algo? No, nada. ¿Por qué? ¿Por esas caras? ¿Crees? Pues que se molesta por todo. Ay, Margarita. ¿Qué? ¿Es cierto o no? Yo que te ayudo y me criticas, para colmo. ¿Ayudarla a qué? Ah, nada. Son locuras de Margarita. Sí, claro. No le dan caso a la loca. Nicolás, ¿tú qué pensarías si... Aló. ¡Coco Romero! Ah, ¿tú también ya te enteraste? Muérete de envidia. Voy a correr unas olas que ni tú has corrido en tu vida. Oye, ¿por qué no vas a mi casa mañana? Estoy haciendo una parrilla de despedida. Sí, quiero ver tu cara de envidia. Ah, cuídate. Chao. Es increíble cómo se puede pasar la voz mis amigos. Qué rápido. Dos te quieren. No solo tus amigos te quieren. Au. ¿Pasa algo? No, nada. Este, y... ¿Sólo van tablistas a tu despedida? Algunos amigos y sus enamoradas. En verdad, ¿quiénes me llamen? Grace, ¿tú vas? Aló. ¿Sí? Sí, a Hawái. Pasado mañana, perdón, ¿con quién hablo? Revista Gozas. Sí, claro, por supuesto. Mañana al mediodía. Familia Maldini, en Las Lomas. Ah, ¿se conocen? Ah, genial, los espero. Gracias, chao. ¿Quién era? De la revista Gozas. Se enteraron de mi despedida y quieren ir a cubrir el evento social. Qué chévere. Sí, ¡jujú! ¡Mi vida está mejor que nunca! Me da mucho gusto verte feliz, Nicolás. Gracias. Ay, qué buenita que eres, Grace. Nicolás, ¿te puedes pensar todo lo que va a sufrir Grace cuando te vayas? Margarita, ¿qué hablas? Si tú no dices nada, yo sí. ¿Cómo que tú no dices nada? ¿Qué tienes que decir? Nada. Está exagerando. Vamos, dile. Vamos, dime. Es que yo, o sea, te voy a extrañar, pues. Ay, mi amiga Grace. Claro, ella me va a extrañar. Yo también te voy a extrañar, tontita. ¿En serio? Claro. Es más, me estoy llevando una foto tuya de mi billetera. ¿Qué? Sí. Es para acordarme de ti todo el tiempo que está en Hawái. Mira. Mi foto, ¿de dónde la sacó? De tu Facebook, seguro. No, me la dio Joel. Toma. ¿Esto te dio Joel? Sí. Bueno, no es la mejor foto, pero es una foto carne tuya, ¿no? Lo voy a matar cuando lo vea. Ya, no importa, no importa. Yo les voy a tomar una foto ahorita. Ah, qué buena idea. ¡Foto! A ver, júntense, por favor. Un abracito. A ver, abrázala. Ah, más, más cerca, pues, Nicolás. Que no te dé vergüenza, sí. Préndela, préndela. Ahí está. Júntense, qué bonito. Es un poco más. No muerde, no muerde. Se ha puesto colonia. Muy bien. A ver, a ver, ¿por qué no se ama un piquito? ¡Au! Ahora sí me dolió. ¿Tomaste la foto? Ay, amiga, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Pues no te digo nada. Mejor nos vamos, ¿ya? Bueno, entonces, van mañana a mi casa, ¿no? ¿A tu despedida? Claro. No puede faltar. ¿Ya ves? No puedes faltar. Sí, claro que vamos. Perfecto. ¿Quieres la dirección? No, mentira, yo sé que saben dónde vivo. Ay, tú siempre tan divertido. Lo sé, así soy yo. No, mentira, yo sé que saben dónde vivo.